Parte de nuestra agenda anual es darles la bienvenida a todos aquellos que ingresan al albergue, aquellos que lo hacen por primera vez y aquellos que ya están en el albergue, que año a año renuevan la posibilidad de estar en nuestro albergue. Hoy tenemos la capacidad plena con 196 chicos y chicas que están estudiando en nuestra universidad y particularmente había un taller de iniciación a la vida universitaria y me gusta mucho participar, lo hacemos también en algunas facultades. Es un ámbito distendido en donde ellos plantean sus dudas, sus dudas como alumnos, sus dudas como jóvenes y es un diálogo muy lindo, un momento muy lindo porque no siempre uno tiene la posibilidad, más allá de que estamos siempre presentes en las aulas, estamos muy presentes en la universidad realmente, pero es un lindo momento de intercambio en donde ellos pueden sacarse algunas dudas, hubo preguntas sobre la situación, sobre el comunicado de las universidades nacionales, hubo preguntas sobre por qué dicen pollajería o por qué dicen hoy no pollería. Se dice pollajería, perdón. En La Plata, por supuesto. Así que, pero bueno, lo más variado pero muy lindo y muy contento también por el trabajo que se hace de la Prosecretaría de Bienestar y que hacen particularmente quienes hoy tienen la responsabilidad de la dirección, Eugenia y Macarena, la verdad que están haciendo un trabajo enorme. Estuve recorriendo también la cocina, hay gente del comedor, de nuestro comedor universitario que por supuesto les da de comer también aquí a la noche, además de darle el desayuno y de darles la merienda. Bueno, la verdad que hay un equipo bárbaro de trabajo y algo que me gusta mucho es esta articulación entre actividades que tiene la universidad, el comedor y el albergue juntos trabajando para darles un mejor servicio a quienes hoy están en el albergue.